Cuando usted lee el testimonio de la menor en el interrogatorio, hay algo que leído entre líneas, usted cae en cuenta. Se dice, un minuto, espérate, dale para atrás la cinta. Y es cuando ella dice que su madre siempre le fastidiaba con sus parejas, o sea, las de ella, las de la madre, dando a entender, ya esto es una suposición mía, no tiene que ser así, como que se procuraba que la madre guiaba a su pareja a que se interesase en ella. Pero también habla de, y sus parejas. Aquí yo pudiera suponer también, no tiene que ser así, no estoy diciendo que lo sea, sino que es como que lo que le queda a uno, que también la madre procuraba algún interés de, no sé, si de la pareja de la muchacha sea ella, pero el punto es el siguiente. Y mis parejas. La muchacha tenía 14 años. Hay que ver si esas parejas antes de Wander Franco eran mayores de edad. Porque ahí tenemos otro tema. Número uno, que de repente, aunque muchos no quieran admitirlo, pero uno que no lo ve desde el punto de vista de la moralina, o del postureo moral, como que es más fácil. Bueno, de repente ya Wander Franco no es tan villano, de repente ya Wander Franco es tan solo uno más, pero la adolescente habla ahí de sus parejas. Queda claro que ella tuvo parejas antes de Wander Franco. Wander Franco, si esas parejas eran de 15, 16 años, ahí no hay nada que buscaran. Pero si eran personas de 18, 19, 20, 21, pues ahí la cosa se complica. Y como ella dice, que la madre como que buscaba también interactuar con las, o le molestaba con las parejas de ella, ahí la conclusión inevitable es que el modelo que se dio a conocer con Wander Franco, ya la madre lo venía aplicando desde antaño y Wander Franco vino simplemente a ser el premio mayor. Todo eso usted puede concluirlo, simplemente con leer cuando la muchacha dice, y mis parejas, es decir, tuvo más parejas antes de. Y uno puede pensar que eran mayores de edad, porque si no, no se justifica el tema de que la madre se meta en el asunto. Y yo esa parte la voy a dejar ahí para no pensar feo. O sea, en torno al grado, la magnitud de la influencia de la madre en todo eso. Pero esa parte de la declaración hunde más a la madre, todavía mucho más mal parada, porque se trata de algo que venía de viejo. No, no quiera pensar usted a partir de qué edad ella comenzó a hacer eso con su hija. Pero si usted cree que esto es todo lo que hay que decir de este caso, no, hay más cosas. Pero hay un punto en el cual Wander Franco le hace un excelente servicio a la reelección. Y es un factor que le juega en contra. Señores, tenemos a Yamil Abreu, que se declaró culpable en Brooklyn, según dice Linares. Tenemos a Miguel Gutiérrez, que dijo ahora que le dio 30 millones a Ulises Rodríguez. 30 millones de pesos. Todos esos, o esos dos, deberían ser temas. Temas que estuviesen sazonándose de a duro en la palestra pública. Pero estamos ahora pendientes a lo de Wander Franco. Y también Tekashi. Ese tema de Tekashi Yailin viene con su tercera parte, por ahí. Pero estamos pendientes al caso lamentable para, el drama lamentable, tanto para la adolescente como para Wander Franco. Porque, repito, no voy a ver esto desde el punto de vista de lo moral. Pero, hablando de esto, también se dice, se ha filtrado que la adolescente está preocupada por la madre. Ese es otro tema. O sea, esto es una tragedia. Porque ahora esa madre, si la envían finalmente a prisión, ¿con quién va a quedar la niña? Hay que decirlo así. ¿Con quién va a quedar la niña? No sé si existe, estoy hablando ya a modo de sugerencia, pero no conociendo el tema. O sea, no sé si existe una forma de que lo que le toque a esa madre sea rehabilitación, o psicología, terapias, para que ella comprenda o hacerle comprender la magnitud del daño que le está haciendo a su hija. Entre otras cosas, la deformación de la realidad que se está creando en esa muchacha. Porque la prisión también es un drama. Se quiere proteger a la niña, perfecto, pero si tenemos forma de proteger a esa niña sin causarle el dolor de ver a su madre presa, pienso que esa sería la mejor opción. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike también. Queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Aparentemente, el candidato del PLD supuestamente está arriba en las encuestas. Charro, ¿qué te parece? No, coincido con Mario. Esa tribuna de los evangélicos es muy importante en la República Dominicana. Hay una gran cantidad de gente dominicana que profesa esa religión. Ya se está acercando hasta a los católicos, apostólicos y romanos. Y que coincida de alguna manera con que un candidato a la alcaldía, digo, al Santo Domingo Este, sea evangélico, pues obviamente qué mejor escenario que ese para que el PRM de alguna manera de esos mensajes, de poder decirle a la gente que, bueno, estamos con Astacio, por ejemplo, en este caso y el voto va para él, ¿no? Es decir, estamos mostrando el apoyo del gobierno a esa candidatura en el mejor escenario de ese posible alcalde. Y eso, como dice Mario, lo están haciendo de una forma bien, pero yo creo que sí es con toda intención. No fue ni siquiera improvisado, obviamente. Fue planeado, fue diseñado para eso. Aquí me llama mucho la atención a mí en el sentido de la fe que dicen que es un evento gratuito, ¿verdad? Puede ir cualquiera con toda libertad y demás, pero pueden hacer su transferencia vía Verifón o en efectivo para sustentar el propio evento. O sea, que finalmente no es gratis porque los organizadores de ese evento dieron, creo que medio millón de dólares por el seguro de ese evento o un millón, no me acuerdo. Creo que fue medio millón de dólares que dieron para la organización y la seguridad, digamos, de todo el evento. De alguna manera tiene que salir ese dinero. Mira, aquí, oye cómo se llama... Escúzame, Edwin. Como lo mencioné, no dije el nombre. Se llama Misael Guzmán. Él es candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano. Lo fue también en 2020. Exacto. Entonces, ahora es candidato. Entonces, él pone la imagen de él sentado. Supongo que tiene los ojos cerrados por la posición porque tiene unas gafas de sol y con la mano hacia arriba. Y pone, adorando a Dios en la barrigada de la fe, entregándole el primer día del año. Entonces, pone por eso el eslogan, fin del discurso. Fin del discurso es el eslogan que él le está acuñando para su candidatura al diputado. O sea, que él está haciendo eso por su candidatura, no realmente por el tema de la fe. Inclusive, aquí yo lo vi porque lo citó la página de memes de Capinini. Dijo, bárbaro, en el árabe IP de Cristo. Le puso en la foto. Y él sabe que esa foto de Capinini se fue viral y cogió más reproducciones, más vistas y más likes que la misma foto electoral de este diputado evangélico. De este diputado evangélico que estaba haciendo campaña electoral. Ese chico es hijo de Jovino Guzmán. Quienes tienen más de 40 y veían la TV revista, se pueden recordar de un tipo que llegaba a la TV revista a hablar de palabras rebuscadísimas, petifustre, lechuguino amigo. Le decía Domingo Bautista y se hizo famoso por eso en ese entonces. ¿Pero ese no es el de Pelafustán? Pastor. ¿Pelafustán? No, no sé si lo de Pelafustán no recuerdo. No recuerdo. Él tenía muchas palabras rebuscadas, tiene un segmento de eso, ¿no? Sí, él hizo muchas famosas rebuscadas que hoy día lechuguino era muy bacana. ¿Eh? Lechuguino era la que llamamos a curar. Lechuguino, el lechuguino, así le decían el lechuguino y siempre le decía petifustre, qué sé yo cuánto, lechuguino amigo le decía. Lechuguino amigo le decía a Domingo Bautista. Sí, 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 simple. Exacto, Misael Guzmán es hijo de él y de alguna forma se ve como heredero de, bueno, de la iglesia que pastorea a su padre, que le va muy bien. Yo lo que me pregunto es la relación, cómo estará entre Ezequiel Molina y el expresidente Danilo Medina, porque ellos son muy cercanos, él y su hijo. De hecho, su hijo me parece que tiene un cargo en el gobierno de Danilo Medina, algo así como de unificación de la iglesia, el gobierno. No recuerdo bien cómo se llamaba el cargo. Pero estaba guisando. Y no recuerdo si era honorífico, pero le estaba yendo bien. Claro. Le estaba yendo muy bien y me llama mucho la atención. Son mejores los honoríficos, eso bien, de los pagados. Sí, son mejores los honoríficos. Sí, porque no tiene tope. Los pagados son tanto y ya. Exactamente. Los honoríficos, déjame honoríficos. Cuando tú dices déjame honoríficos, tú vas a ponerlo en la cabeza. Ay. Entonces, lo que me pregunto es cómo estará esa relación. Simplemente, a ver cómo les va, porque ese acercamiento con el gobierno, pues, no hace más que favorecer al gobierno. Solamente favorece al gobierno. También manda un mensaje de un giro más hacia la derecha del gobierno de Luis Sabinader. Abandona cada día más a esa ala más liberal, si se quiere, que lo acompañó, que defendía más derechos y que ahora mismo no le sirve de nada y que ahora mismo harán lo que diga el gobierno porque son funcionarios. Entonces, simplemente esa es mi curiosidad. Y Carolina no andaba por ahí, ¿verdad? Yo no la vi. No, porque tampoco que iban a saturar. Tenían que guardar un poco la forma, ¿no? Porque también sabemos que Carolina está en campaña y eso es un buen nicho de esos evangélicos que estaba saturado en el escenario del olímpico. Seguramente el mismo Ezequiel Molina dijo, no, espérate. Digo, está así, ok, que es cristiano. Bueno, esa es la pantalla que vamos a usar y la vicepresidenta. Pero mete otro ahí, no. Estoy seguro que... Dos por uno, dos por uno. No, imagínate. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Y qué bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Ay, pues yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar a eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego el agarra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón. Y él no lo cree, estaba como en shock. Y me pongo a buscarle. Digo, ay, Dios mío, yo no salgo el tique. Por ningún lado aparecía el tique. Sí, la nieta me llama. Mamá, mamá, apareció el tique. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz. Y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen el agarra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro del otro don. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país.